Bueno, directamente del Consejo Deliberante de Los Altos, nos encontramos con el asesor legal de dicho establecimiento, el señor Tony Acuña. Tony, bueno, qué mañana, ¿no?, de este Consejo Deliberante. Sí, bueno, finalmente pudimos, o pudieron los concejales, lograr el quórum necesario para sesionar. La semana pasada, lamentablemente, no se obtuvo quórum, con lo cual se dio tratamiento a los temas que estaban pendientes. Hasta llegar al momento del tratamiento de la decisión respecto de la concejal González, quien estaba cuestionada por un vecino. Y requerían que el cuerpo tome cartas en el asunto para determinar o no su responsabilidad política por el accionar y por la conducta que se le endilga. Una vez que el cuerpo tomó conocimiento, cuando llegó el punto del orden del día al respecto, el cuerpo finalmente decide expulsar a la concejal González por la inconducta y por la irregularidad que el cuerpo considera que no es propia de un concejal y que, en base a eso, no puede seguir ejerciendo su cargo público como concejal y que después, en el fondo del asunto, digamos, las otras responsabilidades, si es que existieran, las responsabilidades penales, administrativas y demás, las resuelvan los tribunales o los organismos que les compete la responsabilidad. El cuerpo únicamente, en este caso el Consejo Deliberante, únicamente puede expedirse respecto a la responsabilidad política, si corresponde o no, que siga una persona a quien se le imputan estos hechos, seguir ocupando el cargo de concejal. En este caso el cuerpo ha decidido que no correspondía y, obviamente, la banca a partir de hoy ha quedado vacante. Con el agravante, digamos que, posterior a eso, el cuerpo pasó a un cuarto intermedio para que se retire la concejal que había sido expulsada y demás. Y cuando se reanudó el cuarto intermedio, se vació de quórum al Consejo porque se retiraron el concejal Adriano Olveira y la concejal Nora Fernández. Con lo cual, quedó trunca la sesión y pasarán los siguientes temas para la siguiente sesión ordinaria, que será la semana que viene. Y que vuelvo a decir, Bate, disculpame que sea reiterativo con lo que dije la semana pasada, considero que hay temas de vasta importancia para el pueblo de los altos, que requieren la ecuanimidad de los concejales que vengan y se sienten a discutir y a debatir las cuestiones que realmente le interesan al pueblo, que son el avance y los proyectos que tiene el intendente para el avance del pueblo. Vos como asesor legal, ¿cómo ves esto de estar todos al comienzo de la sesión y cuando se va un cuarto intermedio, porque estuvimos siguiéndolo a través de la radio en vivo hasta que dieron el cuarto intermedio? Bueno, vinimos acá para poder firmar nuevamente el vivo y nos encontramos como que se fueron todos. ¿Cómo se toma vos como asesor legal? Mirá, en lo que refiere a mí, en la cuestión técnica están en su pleno derecho de levantarse ellos, obviamente, de su banca al momento que ellos deseen. Si me preguntás en lo que refiere a la cuestión política y a la cuestión de fondo para lo cual están los concejales, que es debatir y discutir los proyectos que hagan al avance de la comunidad, y la verdad que me parece una falta de respeto al pueblo, porque en realidad no estamos acá fijándonos en cuestiones personales de las personas, los concejales, sino de la función que tienen que cumplir. En ningún momento se juzgó respecto de las cuestiones personales, pero sí de las cuestiones políticas.